Ya además les quería contar que mañana voy a estar en la fábrica de Dewing que es la marca de mi banjo y va a ser un día muy especial así que les contaré más mañana Señores estamos en la fábrica de Dewing, por fin, this is Chad y esto pinta increíble Gracias por ver el video Miren, 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 miren Así se dura la madera Moncho, ¿qué es eso? El cuello prototipo para un banjo de 12 cuerdas que las que normalmente las vamos a poder probar porque es prototipo pero está increíble Increíble Habrá que ser experto en anatomía Para apuntarle a un corazón que no está Te hacen fuerte Te hacen velar Te sabes que al doler solo te hacen más fuerte Porque si no es un par de los fríos Unos se ganan Y otras se pierden Eso es lo que no estamos en applies No 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 Adiós.